Continuamos con nuestro programa y como siempre les digo, dejamos lo mejor para el final. En esta ocasión les vengo a presentar a José Manuel Pinzón. Él nos escribió a nuestras redes sociales, arroba claro es por seo, arroba vapteandres y arroba calo con doble o guión bajo diez. Y nos dijo, hey, les quiero contar mi historia. Él es récord Guinness y va por un nuevo récord en este libro tan importante que tiene el mundo. Pero dejemos que él sea el protagonista y nos cuente de qué se trata su récord, cómo es que practica los bolos en dos pistas. Un récord que pues acá en Colombia no existe y en el mundo él quiere marcar la historia. Pero dejemos que él sea el protagonista en la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Amigos, declaro muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Mi nombre es José Manuel Pinzón Flores. Mi deporte es como podemos ver acá el bolo de una manera muy especial. Yo no lo juego con la lentitud y la tranquilidad que lo hacen la generalidad de los que practicamos este deporte, sino yo lo hago por tiempo. ¿Qué es por tiempo? Que entre más me demore en hacer un lanzamiento, menos oportunidades tengo de hacer un lanzamiento más que me puede representar un mejor porcentaje de promedio en el juego. Después de haber practicado varios años otros deportes como el fútbol y el atletismo, una tarde de viernes llegué a una bolera que quedaba en el centro de la ciudad de Bogotá, en la carrera Avenida Caracas con la calle 24, a jugar, a recrearme un rato con la que hoy es mi señora, mi esposa. Y esta es la hora en que todavía no he podido salir. Pero en el transcurso del tiempo que lo he practicado, en varias ocasiones pudimos ser campeones nacional representando a la Liga Militar de Bolo y en varias ocasiones a la Liga de Bogotá, a la cual en la actualidad todavía pertenezco. Pensando de que de alguna manera yo quería demostrar que la edad no es la razón para practicar un deporte en alto rendimiento, me salió la idea de hacer el récord de la hora a dos pistas y eso es lo que he venido haciendo ya hace algún tiempo, más exactamente desde el 2002, época en la que coloqué el primer récord a nivel nacional, reconocido por la Liga y la Federación Colombiana de Bolo. Hoy en día en mi mente hay la idea de volver a hacer este récord, pero ya no en una pista, sino en dos. Por eso quiero aprovechar este medio para invitar tanto a la Liga, a la Federación, al Instituto y si es posible a Coldeportes que si me pueden brindar algún apoyo o el apoyo necesario para llevar a feliz término esta ilusión que creo que puede servir de cierta manera hasta para demostrarle a la juventud de que no es la cédula la que juega, sino el entusiasmo y el ímpetu que uno le ponga para hacer las cosas. Yo estoy seguro que lo que he hecho lo puedo superar si las personas y las entidades que he nombrado me pueden hacer el favor de darme una mano y me colaboran para llegar a feliz término. Un fuerte abrazo a José Manuel y ojalá vuelva a escribir su historia en ese libro tan importante que es el de los Guinness Records. A él le mandamos un fuerte abrazo y a todos ustedes espero que les haya gustado nuestro programa. Antes de irme les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales arroba claro esporceo, arroba baptiandrés y arroba calo con doble o guión bajo diez. Hagan como Manuel, escríbanos y ustedes van a ser los protagonistas aquí en el EP Crónicas. Soy Daniel González y nos vemos en otra ocasión. Chao.